Antes que nada, hijo de perra, chingas a tu madre Pablo Martínez Jr., el villano, el muerto de hambre Pinche boricua, mentiroso, perro traicionero Dices que eres azteca cuando eres puertorriqueño Dices que tienes impalas, dices que escupes de palas Pero tú sabes, vales verga tú y tus dos chavalas Dile a Fernando que vaya ahorrando Si se le acaba la feria va a estar llamando Que necesita dinero, que hasta me suelta su hermana Que hasta se traga mis metros por falta de dinero Que yo no tengo la culpa de que a tu vieja pendeja Se la hayan cogido todos los tudos de tu barrio Si hasta tu productor y tu camote el tecolote Le dieron pa' sus chicles y ahora tú te crees padrote Pobre pendejo, tú sabes bien que estás firmado Dos discos te pagué y solo uno tú me has entregado Toque de guerra es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra es toque de guerra Y ya la verga con el resto Toque de guerra es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra es toque de guerra Y ya la verga con el resto Sigue cuidando niños mientras tu ruca jala En el talón en una esquina pa' la renta saca Pues como artista ser humano y hombre vales verga Vendes tus discos y hasta el culo por poquita feria Tú sabes bien que eres la copia y la imitación De tu pa' que esa siempre fue tu ilusión Un disco tú me debes y esta revolución Los discos bajo el precio de tu puto productor Como asesino en serie los estaré cuidando Cuando despiertes en tu cama te estaré matando Dices que tú me hiciste, que yo no fuera nada Yo te firmé y te descubrí, yo no presumo nada Tu pinche madre gritaba, tu perra madre pujaba Pues como no se ya sabía bien lo que cargaba Un puerco traicionero, bastardo y malparido Al cual tiró en la calle y a la verga su marido Dices que eres ganquero, que controlas tú las calles Eres un culo, tragameco, pues solo no sales Toque de guerra, es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra, es toque de guerra Y ya la verga con el resto Ahora le toca el turno al puto de Golote Lo que tienes de culo, no tienes de grandote Dices que mata, dices que fuma, dices que ataca Pero a tu jefe tú le pegas y lo bajas Pero tú aquí te estrellas, pendejo y bien de aquellas Pinche marrano sin dientes tampoco tienes muelas Tú sabes bien que yo me aviento y hago jales Te desmadré los carros en tu casa y nunca sales Mejor ya pájale de huevos, pinche cerdo viejo Cuarenta y cuatro años con diabetes y pendejo Cierra el hocico, cierra las patas De mis paisanos tú te burlas y sin ellos tú no fueras nada Que porque fui yardero y limpié parabrisas Pues como hombre y como artista puto te hago trizas Tus pinches manos de puta puerca y barata Pues nunca has trabajado, siempre robas, eres rata Toque de guerra, es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra, es toque de guerra Y ya la verga con el resto Toque de guerra, es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra, es toque de guerra Y ya la verga con el resto Esto es toque de guerra, ya estuvo de canciones Pinches marranas, valen verga putos Ya saben como hallarme, 9, 5, 4, 8, 4 Solos no pueden putos, y en montoncitos se la pelan Pinches marranos, sin mi no fueran Antes muy pinches pochos, y ahora muy mexicanos Pinche boricua, vales verga El tecolote, a la verga Todos vamos a morir, todos vamos a morir Pendejo Ya cámbiale de frase Ni de aquí, ni de allá Vales verga Ya sabes, discos profeta 2005, 2006 Y de por vida, putos Soy el diablo, el general de la nueva era Era, 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 era Gracias por ver el video.